Y nos venimos con todo, Zapatriacitos Yo soy, Marimurillo, Ecuador Y nos venimos con todo, Zapatriacitos Yo soy, Marimurillo, Mariel ¡Suena! Y para que lo bailen todos mis compadres del Milibre, Ecuador Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Alaja compadre, alaja comadre Saque una botella, brindemos por ella Alaja compadre, alaja comadre Saque una botella y brindemos por ella Cuando llegue el día, todos jugaremos Y al llegar la noche, todos bailaremos Cuando llegue el día, todos jugaremos Y al llegar la noche, alaja queremos Dándose la vuelvecita ¡Viva! 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 Yo soy, Marimurillo, Mariel ¡Viva! 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 Vaya la puerta compañero, vaya la puerta compañero Ay porque nos queremos ir, ay porque nos queremos ir Ay porque los sueños se casan, ay porque los sueños se casan Ay desde que quieren ir a dormir, ay desde que quieren ir a dormir Ay cuya ya Sigo bailando, como que ya se cansó Siga, 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 siga bailando Ahora si que me cansé Siga, 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 siga